no hola mi nombre es Michael Caicedo Macham y en esta oportunidad te quiero mostrar un acortador super efectivo y el que están utilizando muchas empresas y el que yo personalmente también estoy utilizando siempre y quería mostrarles yo creo que también sepan cómo es que un link o un url muy extenso lo pueden comprimir o mejor dicho acortar y hacerlo más pequeño esto puede ser para las redes sociales por ejemplo tú puedes tu link que es demasiado grande de facebook lo puedes acortar en uno pequeño y este link acortado ya tú lo puedes pegar en tus redes sociales muchas veces por ejemplo en twitter te dejan sólo te permiten publicar 140 caracteres aproximadamente en un tuit entonces tú qué haces con este con este link corto tú lo puedes pegar y no pasa nada pues ocupas poco espacio prácticamente entonces como es que haces esto miren yo ya tengo por ejemplo yo tengo este link y lo he convertido en este link pueden darse cuenta de este link he convertido a este link así es como ustedes pueden convertir un link bien extenso de este tamaño por ejemplo acá suponiendo que hay 20 letras y acá nada más habría como unas 10 aproximadamente suponiendo que desde aquí todo esto no todo esto es lo que acortamos y desde desde bit live y le agregamos estos números y todos solamente estos solamente estos son los que estamos a lo que lo pasamos de acá esto es gratis ustedes pueden realizarlo sin sin registrarse a menos que quieran registrarse que también es libre pero tienes que ingresar tus datos y ya tendrías como un panel para ver tus links o acortadores que tienen pero bueno yo lo utilizo yo en este caso para este ejemplo lo utilizaré sin registrarse entonces ya tenemos aquí en mi link y este link lo quiero acortar entonces ya está como pueden darse cuenta este link ha sido acortado a esto entonces qué hago yo copio esto y lo llevo a mi twitter por ejemplo que es donde aceptan pocos caracteres y lo pego o si no lo pego en un anuncio que diga ingresa aquí una manito y directamente te manda este enlace pero este enlace es pequeño como se puede dar cuenta y entonces tú al ingresar por ejemplo a este enlace lo copiamos abrimos una ventana llegamos y como pueden darse cuenta te va a redirigir directamente al enlace al que tú has querido este por ejemplo es uno de mis productos que yo estoy vendiendo dentro de hotmart una plataforma pero bueno eso será tema de otro vídeo lo que quería mostrarle es esto el acortador este acortador hace esto de un enlace largo suponiendo que es más extenso tiene más letras más números si esto tuviera más letras o más números igual lo acortaría lo acortaría a un tamaño más o menos igual a esto así como esto imagínese que este este enlace fuera muy extenso que tuviera como 50 o 70 70 caracteres o fue el doble de grande de éste entonces nosotros necesitamos algo como esto para no utilizar tanto espacio y tantos caracteres que se ven feos y pues que no se ven tan estéticos que digamos ya saben cómo acortar enlaces y no se olviden de suscribirse activa la campanita de notificaciones déjame un like y comenta qué es lo que quiere saber sobre esta plataforma y comenta qué es lo que quiere saber sobre esta plataforma te puedo responder que siempre estoy respondiendo a los comentarios nos vemos en un próximo vídeo no no Gracias por ver el video.